Durante los procesos de mantenimiento de los generadores de vapor de nosotros, calderas, se generan desechos. Desechos, unos se reutilizan, otros desechos no son reutilizables, como la lana de vidrio, que se quita en todo el proceso de mantención de la unidad, el aislamiento técnico que le decimos. Y también tenemos la escoria, la escoria de la caldera, que se produce debido al proceso de combustión que se realiza dentro del horno de la caldera. Este desecho o esta escoria, que nosotros que son altamente peligrosas para la salud del hombre y para el medio ambiente. Por lo tanto, este desecho que tenemos aquí, o sea que dentro de otros productos, tiene vanadio, que es un material que se le dice en la conformación de piezas, herramientas especiales, donde este desecho se exporta hacia países que le extraen el vanadio. La deposición del vanadio que se deposita ahí en el cenicero y el ruido que se siente es el martillo y de esa forma se extrae, producto de la combustión, es este material que se hace en forma de piedra, se coquifica. Y como luego, hasta que no paremos, para un mantenimiento no podemos acceder, que todo esté frío, que esté seguro, para no haya problemas para el hombre. Y bueno, extraemos este producto, le damos limpio toda la superficie de intercambio de calor y es más eficiente la caldera y le damos utilidad a este producto. Trabaja allá adentro con los martillos normáticos para poder rehacer la tarea que hace falta, que se le dice antes, tratando de cuidar y no dañar ningún tipo de tubería también antes, porque eso puede tener, saber trabajar a la hora de hallar un mantenimiento antes, porque los martillos normales pueden dañar con una tubería, entonces ya es más complicado el trabajo, porque ya crea una avería. Entonces llevamos muchos años trabajando en esto, los compañeros tienen experiencia en el trabajo, todo el trabajo siempre es más pero más hecho y todo ha salido con buenos resultados. Estos desechos se reembolsan en Big Bang, bolsa especial, destinada para ellos, para su transportación, manipulación, comercialización, y donde está autorizado por los organismos, el SIGMA, o sea que hay que tener una licencia ambiental que está autorizado a la comercialización, transportación de este producto que es el banal. Esto, como ustedes ven, se clasifica, hay algunos Big Bang que tienen la letra acá puesta, a través del circo internacional, que es donde nosotros exportamos este producto, después que le hacemos monitoreo por Cuba Control del porciento de banadio que tiene, lo marcamos con una letra para que es un lote específico con el porciento de banadio, 10, 15, 5 porciento de banadio que tenga el producto. Y bueno, después se traslada a través de materia prima hacia la exportación del producto. Normalmente cada saco pesa alrededor de una tonelada, o 1,2 toneladas, pesa cada Big Bang de este banadio. Y bueno, es un desecho peligroso que no lo tenemos dentro de la unidad, o sea que se exporta hacia los países que extraen el banadio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.